Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo vídeo de gameplay, un nuevo capítulo de la serie que estamos jugando actualmente en el canal, Resident Evil 0 HD Remaster, ya sabéis, versión para Playstation 4. Bueno, nos quedamos aquí en este punto, estamos con Rebeca y habíamos conseguido la esfera, ¿vale? Que si le examinamos nos dice que parece la esfera normal como la de las cajas fuertes, bueno, ya sabéis que hay que hacer con esto, ¿no? Pues venga, movámonos, por aquí, por aquí, por aquí, porque había una puerta donde, no sé si os acordáis que le faltaba como una especie de placa o de pieza, vamos a ponerla aquí, esta, concretamente. Hay un dispositivo para introducir la combinación, pero falta una pieza, así que no se puede utilizar, vale. Vamos a usar esta pieza. Vale, el dispositivo vuelve a funcionar. ¿Introducí la combinación? No, no porque no la tengo. Tenemos que revisar un documento, ya lo vimos en el capítulo anterior. Se trata de un documento en el que nos van dando varias pistas, era el informe de las sanguijuelas, creo que era. ¿Qué nos marcaba de color? ¿Vale? Una cifra, fijaros bien, se administró el virus T a 4, nos marca a 4, ¿vale? Primer dígito serían 4. Después nos dice, ha aumentado dos veces su número, con lo cual pasaríamos 4 por 2, 8. 8 sería la segunda cifra. En una hora, pero su insaciable apetito les ha llevado a devorarse entre sí. Aunque he incrementado la dosis de alimentos, he perdido a dos especímenes. Bueno, entonces tenemos por ahora 4, 8 y al 8 hay que restarle 2, con lo cual tendríamos 6 como tercera cifra. Vale. Y luego dice que las alimenté con un animal vivo, pero perdí la mitad. La mitad de 6, 3. Entonces, la clave, la contraseña sería 4, 8, 6, 3. Venga. Vamos a ponerlo aquí, la puerta. Sí. 4. 8. 6. Y 3. Correcto. La puerta se ha abierto. Vamos a ver qué vemos dentro. Llevo nada más que la pistola con las piezas mejoradas. Me he dejado enlazar nada más allá atrás, no creo que lo vaya a usar. A ver qué vemos por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, por aquí no podemos pasar. Vamos a mirar todo bien. Un tranvía, nada más y nada menos que un tranvía. Vale, y esa es la puerta por la que vinimos. A ver. Por aquí puedo pasar. Sí, mira. Aquí hay. Hay una palanca. Tirar de ella. Vale. Con esto hemos hecho que Billy ya pueda subir a la plataforma. Estupendo. Voy a mirar por aquí a ver qué hay. Mira, ahí brilla algo. ¿Eso qué es? Gobina de salida. Muy bien. Vale. Por aquí de momento nada. ¿Cómo vamos? Vale. No me voy a dejar el lanzagranas atrás, ni mucho menos. Así que, bueno, primero puedo subir por aquí, ¿no? A ver, ¿puedo subir? Sí. Y arriba me puedo juntar con Billy. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, abajo puedo volver. Vamos, a ver, ¿dónde estás Billy? ¿Dónde estás? Ahí. Venga. Vamos a hacer que se junten los personajes. Voy a darle objetos a Billy y voy a volver atrás a por el resto de cintas y a por el lanzagranadas, por supuesto. Aquí. Era esta, la puerta. Vale, necesito hacer por lo menos tres huecos en el inventario de Rebecca. A ver, aquí está Billy. Vamos a trastear. A ver, vamos a darle esto a Billy. Y vamos a darle esto a Billy. Mueve. Vale. Ahora. Vamos. Que venga Billy. Me voy a llevar esto. Porque me voy a llevar también el resto de cintas que hay abajo. Y voy a ir a por el lanzagranas. Ahí lo voy a dejar. Lo vamos a necesitar. Y mucho menos. Antes de entrar en el tranvía, por cierto. A ver. Vale. Antes de entrar en el tranvía vamos por aquí. Y posiblemente necesite el gancho también. Pero bueno. Vamos primero a por lo que vamos. Vale. Por aquí. Voy a coger las granadas. Las cintas de tinta. Lo voy a agrupar todo. Voy a distribuir objetos. A ver. Mira. Un spray también. No os preocupéis. Porque luego más adelante podremos volver al centro de formación. A coger el resto de cosas. A ver. Espera un momento. Espera un momento. Vaya. 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 Voy a tener que gastar una hierba. Sí o sí. Venga. Fuso un spray. Eso. Y así curamos del todo a Rebeca. No me viene hasta tan mal. Vale. No lo voy a dejar ahí. Está claro. Venga. Vámonos. Ya el gancho volveremos a poner. Creo que hay que recordar que está arriba, ¿no? El gancho está en el piso de arriba. Como ya hemos desbloqueado la zona y podemos subir por arriba también. No tengo problema. Y luego si lo necesito vuelvo a poner. Es que sé que creo que se necesita alguna vez más. Pero no recuerdo dónde. Vale. Vamos por aquí. Venga. ¿Qué tienes, Rebeca? Tres de lanzagranadas. Tres de eso. ¿Qué tiene Billy? Oye. Yo juraría. Yo juraría. Me suena. Que tenía. No parece que está recibiendo corriente. Que tenía cócteles molotov por ahí. No parece que esté recibiendo corriente. Vale. Pues. Algo se nos escapa. Vamos a ver. Subimos escaleras. Ahí dentro tenemos que entrar. Vale. Está cerrada con llave. No se puede abrir. Vale. No se puede abrir. Vale. Ahí hay que acceder. Si no podemos abrir desde aquí. Tenemos que entrar desde otro lado. Vale. Bueno. Vamos con Billy para abajo. A ver. Vamos a echar un vistazo al mapa. A ver. Vale. Mira. Ahí hay un sitio donde usar el gancho. Ah. Esa es la parte de abajo. Además. Bueno. Tengo que ir a por el gancho. Entonces. Vamos a hacer una cosa. Voy a dejar aquí. En las zarnadas. Desechar. Voy a dejar aquí también esto. Y la cura. Vale. Me voy así. Billy. ¿Tú qué tienes? Billy puede. Voy a dejar aquí esto. Y esto. Eso. Voy por arriba o voy por abajo. Vale. Tengo que ir a por el gancho. ¿No? Que está. Ahí. Con lo cual. Vale. Vamos a por el gancho. Por aquí. Sabía que teníamos que llevarnos el gancho. Lo que no recordaba es dónde exactamente hay que usarlo. Vale. El gancho. Tiene que estar aquí. Y ya aprovecho porque juraría que por aquí había una botella vacía para hacer cócter molotov. Me suena por lo menos. Vale. A ver. Por aquí era. Vale. Aquí cogemos el gancho. Todo claro. Vale. Cógelo. A ver. Eso. Vale. Bueno. El mapa me lo indica. Si hay algo. A ver. Botellas vacías. Aquí no. Y en el sartén o deos tampoco. Esos cintas de tinta. Pues parece que no. Que la debí gastar. Vale. Sí. Vale. Pues aquí no hay nada más. Pues venga. Vámonos. Por aquí. Ya tenemos el gancho. Que eso es un avance. Vale. Por cierto. No probé a volver a tocar el botón. Madre. Me dice que no hay por qué volver a pulsarlo de nuevo. Vale. Tengo que bajar al sótano 2. Amigo Lucas. Vale. Ya sé. Ya me ha quedado claro dónde hay que usarlo. Por aquí. Pues en la zona donde estaba Rebeca. Justo ahí. Vale. Tenemos que entrar entonces aquí. Tenemos que entrar por la parte de abajo. Al haber desbloqueado ya este paso. Podemos hacerlo. Sí. Bajar las escaleras. Claro. Para poder entrar en el tranvía. Primero tenemos que restaurar la corriente. Lógicamente. Venga. Por aquí. Mira. Aquí es. ¿Quién tiene el gancho? ¿Rebeca? Pues venga. Que suba ella. Vale. Espérate. Espérate. Espérame un momento. Vamos a ver. Mira. Es munición de la escopeta que nos viene genial. Se la cojo para Billy. Vale. Vale. ¿Qué dice? La puerta abierta. Vale. Vale. Pues ya tengo que subir con Billy entonces. Vale. Esta que suba manualmente la escalera y fuera. Ya tenemos arriba los dos personajes. Vale. Hay que coger esas dos piezas que hemos dejado en el suelo que recuerdo que eran para activar el tranvía. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. Espera, 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 espera un momento. Espera un momento que hay que reorganizarse. Aquí. A ver. Mira, la munición de la escopeta. Combinar. Combinar. No. Combinar no. Intercambiar. Eso. Vale. Se la das toda. Vale. Esto de momento lo podemos desechar ahí. Bien. Vale. A ver. Las dos piezas son estas dos de aquí. La bobina de salida. Y la bobina de entrada. Perfecto. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Echemos un vistazo a esas dos piezas. Hace falta para que el telecabina funcione de nuevo. Bueno, aquí no lo dice claramente. Hace falta para que el telecabina funcione o no. Hay que colocar las dos piezas. Muy bien. Pues, ¿por dónde es? Regula la entrada y salida de corriente. Con ella la telecabina se puede poner en funcionamiento. Vale. Vale. Hemos colocado una. Y la otra. Muy bien. No hay nada más por coger por aquí, ¿no? Vale. Por aquí nada. Pues venga, activamos esto. Vale, está activado. Solamente hay que subirse. Venga, pues vamos. Vamos, Rebeca. No os preocupéis por los objetos, que aquí podemos volver más adelante. A ver, Rebeca, ¿qué llevas tú en el inventario? Dale la munición de escopeta a Billy. Toda. Vale. El gancho, no recuerdo si lo voy a necesitar. En el momento lo voy a dejar aquí. Y por si hay algún problema, me voy a llevar. A ver. Cógelo. Una curita. Y esto. Pero vamos a ir flaqueados por Billy, o sea que no hay problema. Venga, vamos, Rebeca. Venga, entramos a tranvía. Y dejamos ya atrás esta zona de los laboratorios. Laboratorios, por aquí. Aquí. ¡Gracias! Genial. Fuera, 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 bicho. No tengo para tirarle nada. Y no voy a gastarle lanzar granadas. A ver si puedo escapar rápidamente. Sí. No sé si subirá arriba el bicho, ¿eh? No lo tengo claro. Vale, parece que no, ¿no? Vale, genial. Lo que pasa es que cuando baje me va a estar esperando. Y no tengo cóctel en Molotov. A ver. ¿Pero qué es esto? ¿Sanguijuelas por aquí? Pues las piso todas. Vale, que han quitado la bobina de salida. Y la de entrada, imagino que también, ¿no? No, solo la de salida, sí. Vale, tocámosla. Otra vez. A ver, voy a pisar todas las puñeteras sanguijuelas. Bueno, pues tengo que volver a bajar y esquivar al bicho, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver. Cuidado. Rebeca. Por aquí. Bueno, pues cuando bajemos, un buen esquive, ¿eh? A ver, pero no, no se le toque. Bien. Buena estacazo. Me has pegado. Campeón. Tete dentro. Oye, espero que el bicharraco no entre aquí dentro. Vale. ¿Tú qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? ¡Guau, guau, guau! La Magnum. ¿Os acordáis que teníamos munición, pero no teníamos la pistola? Ya sabéis, pistola clásica de la saga Resident Evil. Para los bosses, para los jefes. Una pistola automática que dispara potente ráfagar de bala Magnum. Bueno, pues esa se queda ahí en el momento. Voy con el inventario lleno, ¿eh? Pone en marcha el telecabina. No. Billy se ha caído por la barandilla. O sea, espero poder encontrarle más adelante. Pues venga, vamos a poner esto en marcha, a ver. Sí. Vale, a ver. Salgamos. A ver qué nos encontramos por aquí. Qué sorpresitas. Vamos con Rebeca solo. Billy se ha caído por la barandilla y no tenemos ahora mismo constancia de dónde puede estar. Vale. Dos plantitas que de momento no voy a coger. Vamos con el de aquí. A ver. Ahí hay una puerta. Y aquí otra. Bueno, vamos a empezar por la otra. Vamos a equiparnos la pistola. Tengo más de munición, ¿eh? Recuerdo que estas balas son mucho más potentes Con las piezas de la pistola Bueno, las balas no, las balas son las mismas Cerrado por el otro lado Las balas son las mismas El problema es que al dispararlas Bueno, el problema no, la ventaja Al dispararlas con esta pistola hacen mucho más daño Siendo bala de pistola Y de todas formas Tengo tres disparos de lanzada Por si me sale algún bicho un poco tocho A ver Y llevo la mano, que leches Vale A ver, tenemos por aquí, a ver que vemos Vale, punto de guardado Eso está muy bien, mira, munición para la pistola Os sonará esta sala, ¿verdad? Por aquí pasamos En Resident Evil 2 Más adelante, os recuerdo, más adelante Porque Resident Evil 2 Ya sabéis que cronológicamente Va después que esté Resident Evil 0 Que es el primero de todos Necesito dejar algo aquí abajo Que va a ser la cura esta Y la mano también Aquí puedo volver más adelante O sea que sin problema Coge eso Y por si sale algún bicho no deseable Eso Y descarto esa Vale A ver Ahí brilla algo Eso es cinta de tinta La puerta de la vitrina La puerta de la vitrina está abierta Se la han llevado todo Vale Está cerrado herméticamente Por ahí accederíamos Desde las alcantarillas Mira, aquí hay un mapa Qué bueno, ¿eh? Volver a pasar por este sitio Que ya pasamos Bueno Que pasaremos más adelante Un par de llamandos Tiene una cerradura Vale Me falta una llave Pasaremos más adelante En Resident Evil 2 Qué bueno Sí, señor Bueno, recuerdo Que en Resident Evil 2 Bajamos por este ascensor Y un poquito más adelante Veíamos un encuentro Con Mr. X En el escenario B Recuerdo eso Vale Voy a equiparme en la cámara Por si leío A ver Vale Despejado A ver Aquí en una cámara Cabía, recuerdo Se veía Mr. X Llegar Se está mostrando algo Un humanoide gigante Sumergido en una cápsula Anda Ese es el Tyran De la mansión Del primer Resident Evil Sí La cápsula contiene Fluido bioorgánico Muy bien Yo lo que quiero coger Es eso Llave de la fábrica Claro Este es el de la fábrica Examinemos A ver qué dice la etiqueta En la placa pone ¡Uh! ¡Uh! Pues con U no No nos dice nada Vámonos ¡Torero! ¿Dónde sales? ¿Dónde sales? Dos Hay otro Venga Mueve Condenado Hunter Mira, mira, mira Qué lentito anda Vale Yo creo que con la pistola Puedo terminar ya con él Y ahorrar Aunque sea un tiro De lanzada Pues un tiro Hemos ahorrado Prefiero gastar Tres balas de pistola Que una de Lanzar granadas Vale De puñetas Hunter Muy bien Vale Por aquí Por aquí Por aquí No hemos visto a Mr. X Pero hemos visto a 2 Hunter Muy cabrones Imagino que la llave U Esta que tiene la etiqueta U Será la que hay que poner En el puesto de mando A ver Hay que ponerla Aquí Sí, correcto Bueno A ver Tenemos Un disparo De lanzar granadas Me voy a llevar la mano Porque como me salgan Otro par de Hunters Me joden Y tengo 9 disparos Más de mano Así Así de momento Nos vamos Que tengo que llevar Siempre algún Hueco libre En el En el inventario Para coger objetos Y si me veo Un poco apurado Pues dejo Lanzar granadas En algún lado A ver Ha subido esto Vamos a salir Por aquí A ver Bajar la plataforma Sí No, 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 no No, no, no No, no No, no Vale, ¿dónde estamos? Ah, pues mira, la entrada del laboratorio de Resident Evil 2. Vamos a mirar por aquí y a ver qué cositas hay. Unas bombonas que no me dicen nada. A ver, algo brilla ahí. No, no! No, 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 no! No, 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 no! ¿Estás seguro, Rebecca? ¿Dónde están todos? De nada deberían venir aquí antes de mí. ¿Vale no se vieron? No, no, malgadito. Si nos vamos de ahí, deberíamos llegar a un viejo jardín que Umbrella usa para pescuper. Aperto, vamos. Espera, tengo que encontrar Billy. ¿Billy Cohen? ¿Quieres que encontraste a ese criminal? Sí, pero nos separamos y... No hay problema en preocuparnos. No lo hará. Vamos, vamos. Señor, por favor. Necesito encontrarlo. No te preocupes. Te encuentro conmigo. Rebeca... Bien. Cuidado. Nunca lo veo de nuevo. Muy bien. Pues hemos visto en esa escena a Enrico Marini, el jefazo del equipo Bravo de los Stars. A ver. No hace falta registrar más este lugar. Pues muy bien. Ya me está echando, eh. A ver, puedo entrar ahí. En la puerta pone sala de seguridad. No hace falta registrar este lugar. Vale. Vamos, que me está dejando pasar simplemente por aquí. Muy bien. Pues... A ver. Tengo esa llave. ¿Qué ponía en la llave? A ver. A examinar. Hace falta una llave para que el ascensor pueda funcionar. ¿Un ascensor? Sin ese no me ha dejado. Voy a mirar aquí, a ver. Ah, aquí hay un ascensor también. Sirve para activar el ascensor. Tiene una cerradura. Vale. Pues usa la llave. Ya estamos con las tonterías. Que no me ha dejado usarlo. A ver. Colócate bien. A ver. Ahora mismo no funciona, me dice. Por aquí nada. Debería poner la llave ahí. Sirve para activar. Tiene una cerradura. A ver. Joder, macho. Es que tela, eh. Lo de colocarse, tío. Tela. Tiene una cerradura. ¿Qué es eso? Qué. Un interactions. Sí, voy lleno de vida, pero sin curas. Es que hay poquísimo espacio para moverse. Menos mal que la Manu lo deja seco. Salta por aquí, chavalín. Chavalín. Uf, qué hostia me da. Ahí me ha enchufado. Claro, es que no es que haya mucho espacio para moverse, eh. Aguanta, Rebeca. No le veo, no le veo. Cuidado. Caes. ¿Cuántos disparos me quedan de la Manu? Dos. Uf, estoy en atención, eh. Cuidado como me enchufle todo el golpe. Aguanta, Rebeca, no le pierdas. Cuidado. Uf, es que tengo de munición para tirarle la pistola. Me tengo muy tocado, pero yo también estoy muy tocado. Bueno, venga, cuida. Pues venga, cuida. Si eso no le ha hecho nada, tío. Al final la pistola es la que me va a salvar de... Toma, se le quedaba un tiro, tío. Condenado. Uf, me ha dejado irritando, macho. Dos. Y me ha dado un golpe, eh. Bueno, dos. Ja, la pistola. La pistola es la que manda, chavales. Vale, a ver. Seleccionar una planta. Estoy en el nivel tres. Nivel dos, nivel cuatro... Bueno, pues vamos a empezar por los... Venga, desde arriba. A ver, ¿dónde me deja esto? Anda, mira, si estoy donde... El centro de formación. Donde descarriló el tren. Vale, estupendo. Bueno, pues vamos a ir a por una curita. Parece al comedor. El centro de formación. Y equiparme algo. Bueno, es que por aquí creo que no habrá enemigos. Creo. Creo, eh. Creo. Bueno, pues ese enemigo con el que nos hemos enfrentado es el prototipo del Tyrant. Es algo más débil y más limitado. Es fácil de esquivar si tienes un poco de espacio. El problema es que la salada donde te enfrentas con él, ya lo habéis visto, es que era un espacio muy, muy cerrado. Pero aún no es un enemigo complicado, eh. También es verdad que lo hemos crujido con la Magnum. Se ha quedado suavecito, relajado. Se ha quedado muy relajado. Vale, estamos en el centro de formación. A ver. Por aquí habrá algún spray. Sí, mira. Este mismo lo voy a coger. Vale. Y me lo voy a echar, por supuesto. Vale. Bueno, esto ya pinta mejor. A ver. La Magnum. Puedo recargarla y dejarla aquí. A ver. ¿Qué puedo coger? Mira, tengo cócteles molotov. Y munición, vamos a ver. Vamos a empezar por la munición de la Magnum. A ver. A ver. A ver. Nada, que no se sitúa. Ahí. Coge. Vale. Y la vamos a llevar recargada. Vale. Y la vamos a dejar aquí. Sin el sitio, ya volveré. Vale. Lo que sí me voy a llevar es el lanzagranadas. Para tener la mano. Me voy a llevar... Tengo seis disparos... Sí. Venga, este. Para nada más. Vale. Muy bien. Pues así voy a ir. Estoy lleno de vida total. No hay problema. Venga. O me llevo las de ácido mejor. Por si sale algún hunter que el ácido les hace mucha bubita. No sé qué hacer. Me llevo esta mismo. Venga, fuera. Vale. Ahora tenemos que volver al ascensor. Os acordáis que había varios niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Bueno. Pues el nivel 1 es regreso al centro de formación. Con lo cual... Más adelante podemos volver aquí. Los cuchillos ahí se van a quedar. No los usan toda la aventura y... Tampoco es que van a esperar. A ver. Si es que en Resident Evil el cuchillo es el objeto que primero descartas. Salvo que te quieras, no sé, crucir un poco. O hacer algún modo de estos de... Utilizando solo un cuchillo. Si no... Bueno, recuerdo que en el primer Resident Evil se necesitaba para cortar la telaraña de... De una araña, no una... Sí. Pero vamos, que te daban un cuchillo justo al lado donde estaba la zona de la telaraña. A ver, nivel 2. Cuidado que aquí no sabemos lo que puede haber. A ver... Me voy a poner en lanza granada por si hubiera lío. Mira, munición para el Magnum. Lo estoy viendo ahí. ¿Puede ser? Ey. Algo viene. ¿Dónde vas tú? ¿Pero por qué demonios no le das? Rebeca, eres tan mal apuntando... La Virgen. Joder, me ha tocado ya bajar la atención, ¿no? Vale, creo que no hay más. Ahí no voy a dejar la munición de la Magnum. Me la llevo. Me la llevo. ¿Qué más hay por aquí? A ver... ¿Hay nada más? Sí, sí que hay, sí. Coge, coge. Hierba verde. Coge la hierba roja también. La voy a mezclar. Vale. Vale. Eh... Voy a descartar. Uy, ocho disparos. Hombre, que me lo llevo. Ahí no lo voy a dejar. Perfecto. Vale. Ahora miramos esa puerta. ¿Puedo utilizar el mismo ascensor? La puerta se ha abierto. ¿Puedo utilizar el mismo ascensor como lugar de almacenaje de distintos objetos? Anda, mira dónde estamos. Mira dónde estamos. Vale. Vale. Pues, 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 pues... Pues, pues, pues... Vale. Lo que pasa es que ahora por aquí bajar ya no voy a poder, ¿no? Sí, bajo, pero no consigo nada. Salgo a esa sala. ¿Aquí qué me dejé? Que no lo recuerdo. Creo que había munición para lanzagranadas. Cinta de tinta y poco más. Cinta de tinta veo ahí. Munición para lanzagranadas y una hierba. Vale. No puedo recogerlo. ¿Por qué? Porque voy hasta arriba. Bueno, lo voy a dejar ahí de momento, ¿vale? Ya volveré a recoger estos objetos, sabiendo que lo tengo desbloqueado a este punto. Vamos a volver ahora al ascensor. Estábamos en el nivel 2, si no recuerdo mal. Vale, aquí no hay enemigos. Es una zona segura adentro que cabe. Es una zona segura adentro que cabe. Y voy a dejar bastantes objetos en el ascensor. Que ya digo, vamos a utilizar el ascensor como lugar de avituallamiento. Vale, no hay más enemigos. Está despejado. Vale. Nivel 2. Nivel 3 era donde luchamos con el Tyran, ¿puede ser? Vale. Aquí vamos a dejar cositas. A ver, ¿qué no voy a necesitar? Por la bala de magnum de momento. No voy a necesitar esto tampoco. Me voy así. Me lanzagan a por si hay peligro. Vale. Nivel 3 era donde luchamos con el Tyran, pero aun así voy a revisarlo. No me cuesta nada y no pierdo prácticamente casi nada de tiempo. Vale Uy, va, y el Tyran no está El Tyran ha volado, vale Y ahí no había ningún objeto para coger, ¿no? Si no recuerdo mal Pues venga Nivel 4 Vale Una planta Nivel 4 Oye, pues parece que con la pistolita Al Tyran le hacemos culpa Playtime is over You and your friends no longer amuse me Good riddance Now nothing will stop me from getting my revenge Billy 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 Vale, pues genial, Billy se ha ido por el desagüe, bueno, ¿dónde estamos? Planta de residuos, hemos cambiado de zona, hemos dejado otra en la fábrica, vamos a planta de residuos, vale, aquí tenemos combustible, de momento no lo necesito, a ver, ahí tenemos un ascensor, ¿qué más hay por aquí? A ver, mira, munición para pistola, genial, ah, para guardar, muy bien, no hay nada más, ¿no? Bueno, pues vamos a echar un vistacillo antes de despedir el capítulo a esta nueva zona que es la planta de residuos, un vistacillo así por encima, restaurar el suministro eléctrico, vale, eso tendrá que ser en algún sistema de por aquí, ¿no? Panel para suministro eléctrico, zona del embalse, designa un punto en el que establecer suministro eléctrico, el suministro eléctrico alcanzará a la zona designada y a cualquier otra zona en un radio de hasta dos puntos, cambiar los puntos, sí, bueno, voy a explicaros cómo funciona un poco esto, el punto que marquemos nosotros, los dos puntos adyacentes al que marcamos, se encienden también, ¿el objetivo? Pues encender todos, por ejemplo, si yo puso este, ¿vale? ¿veis? Los dos adyacentes han encendido, ¿vale? Ahora, estoy haciendo una prueba, ¿eh? si enciendo este, ese se me ha quedado colgado, vale, y luego aquí, el tercero, no me lo han dado porque no he, no he encendido todos, ¿vale? Sí, vale, no os preocupéis, a ver, vale, si doy a ese hace 1, 2, 1, 2, 1, 2, no me dejaría, vale, este le tenemos que dar, sí o sí, ah, no, pues ese no es, entonces sería este, salimos porque si doy a este hace 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vale este sería el siguiente vale, y ahora con este completaríamos 1, 2, 1, 2, 1, 2, correcto curioso pulga, está chulo bueno, como veis, la zona de la, sí, se ha restaurado el suministro eléctrico, la zona de la planta de energía es bien grande, voy a dejar ahí la cinta de tinta, vale, vamos a explorar un pelín por encima, a ver, ¿puedo bajar? Ahora sí anda, mira, tenemos zombies, se echaban de menos ese ya no se mueve no, sí, sí, se mueve, sí cuidado, parece ser que los que llevan casco, los obreros estos, son más resistentes justo me quedé sin balas, casualidad, macho todos han soltado sangre, ¿no? con lo cual, zona despejada muy bien, mira esto me viene de perlas por si me sale algún hombre sanguijuela que no tengo, no tengo con qué defenderme mira, y esto también vaya, no puedo recogerlo a ver, ¿por qué? porque voy hasta arriba claro, la sagrada me está ocupando mucho vale, desechamos un momento esto coge la hierba vale y me voy a llevar la botella, por supuesto muy bien y bueno, pues me voy a ir a guardar de la partida no quiero seguir avanzando porque si no ya sabéis lo que pasa que el vídeo se nos va de hora como no suele pasar, normalmente así que vamos a despedir el capítulo aquí ya que puedo hacer un guardado aquí al lado y ya aprovecho yo y me voy a acertar en un momentito a coger el bidón de gasolina que había para llevar tres cósteres, ¿vale? eso lo haré fuera de cámara bueno, pues por mi parte nada más, amigos espérate que ahora me va a decir que voy lleno, claro bueno, pues descarto de momento la cura bueno, pues como os decía por mi parte nada más, amigos como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos mandaros un saludo y bueno, ya sabéis nos seguimos viendo por el canal mañana nuevo capítulo de este Resident Evil 0 remasterizado versión para PlayStation 4 un saludo cuidado mucho gracias